...bajo control y estricta vigilancia. Me alegra. Me alegra saber eso. Sí. ¿Y usted con pauta hoy? Sí, porque yo creo que hay mucho contenido y... Nada, por si acaso me hacen una pregunta, tener mis chicos... Me gustan sus medias. Yo siempre estoy fashion, yo soy un tipo que estoy a la vanguardia, yo soy un tipo que realmente me permite mi versatilidad, poder, o sea, mantenerme... Ahora es versátil, en el 2019. Antes le decían media y haitiano esa. ¿Por qué estamos así? La gente que no viajaba y tenía poca... ...visión, no sé, se quedaban ahí. La mía es negra, sí, la mía. La mía es de los 80. La mía es de la gente que no viaja. ¿Al Palacio Nacional? ¿Al Palacio Nacional? No, depende, depende de lo que uno... ¿No hay un migrante en chacuera? Claro, sí, exacto, todo. Dice alguien, dice alguien por aquí que alguien entró en tichera al Palacio Nacional. No todo el mundo se le exige, no sé, pero... Pero una foto con el número uno. Exactamente, pero yo entiendo que no hay problema. Ir al Palacio con una media así, entiendo, no hay inconveniente. No, es que no debe haber, porque es la media de quien la usa. Exactamente. La media no entra sola. La media entra con una persona... ¿El número dos con esa media que ahora lo pasa a la élite? Ah, ¿el número dos qué pasa? El número dos... El número dos es el hombre, el número dos es la vicepresidenta de la república. Está bueno el programa con Popeye. Ah, bueno. Yo le puedo decir que se venga gente aquí, yo me puedo ir. Popeye, tú deberías tomarte una silla, sí, ponerte aquí. No, pero, Pau, ¿te gustan tus medias tan chulos? Sí, la media de aquí... No, hay que tener personalidad, pues, ahora, no todo el mundo. Sí, yo no tengo. Ah, yo no sé. Yo digo que hay que tener... No, no, pero yo te lo estoy diciendo. Yo no te lo estoy diciendo, yo no tengo. Yo no... Yo no tengo personalidad. No. No, yo no tengo personalidad. Yo soy un tipo sin personalidad, tú lo sabías, ¿no? Con media negra. Sí, con media negra. No, no solamente negra, yo tengo azules, grises. Yo soy un tipo completamente sin personalidad. Pero bueno, arrancamos y vamos a los deportes. Aquí, José, ya hoy es Duernes. Explícame la risa de este tipo. Yo, y usted quiere su programa allá afuera, yo tengo mi pauta. Yo vine a trabajar, yo vine a mi pauta de deportes. O sea, contenido. Hoy, 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 viniste a trabajar. O sea, usted empezó por la media. Que, por cierto, hace el juego con... ¿Con la colbata? Para que sepa que es un tipo, o sea, que no es una vaina tampoco, o sea. Sí, estás bien combinado, realmente. Es una buena combinación. Claro. De chaqueta marrón con jean media, esa parte. Tipo, o sea, de la hora. Con jean segura. Tipo de la hora. O sea, no es lo mismo. O sea, lo que pasa es que ya esa mentalidad cuadrada de que la cosa tiene que ser combinado más que una caja fuerte, y eso es ochentoso. Ah, ok. Es un milíneo, milíneo. Yo no sé si es así, señor, porque yo no hablé de usted. Pero, mi hermano, yo no estoy diciendo que usted dijo. Yo estoy diciendo que soy yo el que estoy hablando. Ah, pues está bien. Yo te he dicho a ti. Tú dijiste, no, soy yo el que estoy hablando. El que estoy diciendo que soy ochentoso soy yo. Y el que estoy desfasado soy yo. Soy yo el que lo estoy diciendo. Ah, eso es verdad. Eso es verdad. No, y más cuando tú tienes visa de todos los seis años. Sí. Eso es verdad. Eso es verdad. Tú sabes que soy un tipo que como yo no viajo. Pau, tú no hablas de deporte. Tienes la papaya que esté tranquilo. Como no viajo, entonces se me presentan esos problemas a veces. Pero nada, vamos con el contenido deportivo, que es lo que nos ha... Háblame de Aristides aquí, ¿no? Aristides. Sí. Fuera de serie ese muchacho. En 100 apariciones al plato, ningún jugador en la historia de béisbol de Grandes Ligas había conectado tantos cuadrangulares como él. Llegó a 13, a 13 jorrones esa noche en la victoria del conjunto de los rojos de Cincinnati. Ese jovencito debutó el 5 de agosto. Estamos a 29. No ha finalizado el mes y ya lleva 13 para la calle. Lo que para muchos jugadores en casi 5 meses de temporada que no han llegado hoy. Pero por Dios, Vladimir Guerrero Junior tiene 15. Así es. O sea, y se supone que es un jugador con una proyección mucho más amplia de la que está mostrando un Aristides aquí. Nos quería comenzar con él, Martín, porque mucha gente está también deseosa que uno le hable un poquito de las Grandes Ligas, que ya está en su último mes, entra ahora la próxima semana, cuando se entre de septiembre, a lo que es la temporada regular. Y Aristides aquí no ha sido todo un fenómeno. Un fenómeno que muchos lo tenían por debajo del radar. O sea, no sabían en su momento que podía tener esta potencia, que podía tener este impacto con su equipo. Y de verdad que para bien lo está haciendo. Ya empezaron los rumores, ya empezaron las especulaciones, sobre todo que si va a jugar acá otra vez con los Tigres del Liceo, todo el mundo dice que sí. Me gusta el tipo de jugador como Aristides Aquino. A mí me gusta desde que firma, desde su desarrollo en liga menor hasta debutar, siempre bajo perfil. A mí me gusta el jugador así, me gusta la gente así. Siempre por debajo resolviendo lo que tiene que resolver. Él llegó a Grandes Ligas y gracias a Dios ha empezado a batear. Sin muchas expectativas, el hombre estaba metido ahí. Si lo hubiese debutado dos meses antes, señores, oigan bien, dos meses antes. No al inicio de temporada, fuese un fuerte candidato para el novato del año en la Liga Nacional, ya ese premio novato del año tiene prácticamente un nombre, que es el jugador de los Metropolitanos de Nueva York, que conectó ya su cuadrangular 42 de la temporada. Impresionante lo que ha hecho el jovencito de los Metropolitanos de Nueva York este año, y va a ser candidato porque es difícil, Gatalu, quitarle ese premio al jugador de los MEC de Nueva York. Pero Aristides ha hecho historia este año en agosto, porque ha tenido un impresionante mes de agosto. Esperemos que él continúe así, que continúe enfocado, disciplinado, o sea, que no se desenfoque, y sobre todo que continúe en salud. Así es. Dos peloteros que ayer también se fueron para la calle, es bueno comentarlo. Estamos hablando del cuadrangular 28, de Rafael Devers, que ha tenido también una muy buena temporada. ¿Y qué decir de la explosión ofensiva que ha tenido Gary Sánchez? Siempre lo ha mostrado. En ocasiones la salud no le ha permitido, pero en esta ocasión sí ha estado, aunque se ha perdido parte de la temporada, pero cuando regresa, regresa en el mismo timing, y ha logrado entonces llegar a 30 cuadrangulares, que son siempre impresionantes para estos dos jugadores. Ha estado dos veces en lista de lesionados Gary Sánchez, y a pesar de eso lleva 30 cuadrangulares. Así que ese jovencito en salud es candidato serio a conectar 50 jorrones en un año. Lista de incapacitados por primera vez, donde se perdió tres semanas. Lista de incapacitados por segunda vez, donde se perdió exactamente 19 días. Si tú juntas todo eso, Gary Sánchez ha perdido más de un mes de temporada, y el hombre ya tiene 30 para la calle. De hecho, sus primeros 15 jorrones en el béisbol de Grandes Ligas había conectado 20 trabaces. De esos 20 trabaces, 15 eran jorrones. El poder que ha tenido Gary Sánchez en los últimos años, también de manera muy sorprendente con el conjunto de los Yankees de Nueva York. Sánchez tenía una temporada relativamente redonda a nivel ofensivo, de unos Yankees de Nueva York que ya rompieron el récord de jorrones en su historia para un equipo en el béisbol de Grandes Ligas, porque a pesar de que no han tenido grandes años de Giancarlo Stanton, la mayor parte lesionado, y de Aaron Josh, la mayor parte lesionado, han contado con un Giovanni Urshela, con un DJ Lemeggio, con grandes jugadores de manera ofensiva, que ha sido muy repartida esa ofensiva del conjunto de los mulos del Brown, este año que están dominando. Eso le gusta, estoy hablando de tus yankees, eso le gusta al señor aquí, Vladimir, que hable. 88 y 48 es el récord del conjunto de los mulos del Brown, a 10 partidos, a 11 partidos de los Rides de Tampa Bay en esa división S de la Liga Americana. Boston, que ganó ayer, se puso a 15 y a 4 específicamente de los Rides de Tampa Bay, y ellos siguen vivos vía Wild Card, porque se pusieron a 5 partidos, restándole 18 vía Comodín en la Liga Americana en el día de ayer. Así que esa será una lucha de Boston, sobre todo, de aquí en adelante, a ver cómo reacciona ese equipo, que le fue muy mal en la primera mitad. Luis Severino, hablando de los yankees. Luis Severino, ya desde antes de ayer se conocía la información de que el hombre había estado avanzando mucho en su recuperación, hay que decir que él tuvo una operación del hombro, y que el próximo domingo será su primera apertura, específicamente en Liga Menor, de sucursal de los yankees de Nueva York. Esperemos que ese jugador pueda reintegrarse, porque será de vital importancia para los yankees de Nueva York en post-temporada, porque si hay un equipo seguro, son los yankees y los doyles de Los Ángeles, que están a pocas cosas de clinchar su división, tanto en el este como en la Liga Americana, como en el oeste de la Liga Nacional. Severino será determinante para las aspiraciones de serie mundial que tengan los yankees de Nueva York. Y los toros y los tígeres ya también anunciaron lo que viene. Sí, los toros del este anunciaron sus campos de entrenamiento para el 23 de septiembre, tígeres para el 18. Los toros habían informado ayer de la contratación de dos refuerzos que estuvieron específicamente el año pasado, uno de ellos es Peter O'Brien, que les fue muy bien en la pelota dominicana a nivel ofensivo. Pero ya los tígeres, número 18 para receptores y lanzadores, ya después del 23, el resto del equipo de Los Felinos, de los 22 veces campeones nacionales y 10 veces campeones del Caribe. ¿Y Las Águilas? No han anunciado sus entrenamientos todavía. Las Águilas y Bañas, el único equipo hasta el momento que no ha anunciado el inicio de sus campos de entrenamiento, pero me imagino que no pasará esta semana donde ellos lo anuncian. Mire, señores, en China no solamente se está jugando baloncesto, también se está compartiendo, haciendo lo mismo. Hay actividades previas a lo que es este mundial. Bueno, yo no lo llamaría como lobismo, ¿no? Sí, porque un lobismo es cuando usted sienta en un lobby y conversa y habla con distintas personalidades. Eso es parte de lo que se conoce en el mercadeo moderno como lobismo. Entonces, creo que sí se está haciendo mucho lobismo. Y dentro de lo mismo, pues, también hay actividades que ya estaban programadas, como la premiación de los distintos incumbentes de federaciones. Sí, y donde a Rafael Uribe, el presidente de FEDOMBAL, se le otorgó el premio de mejor presidente de federación del área de Latinoamérica. Tenemos precisamente, atención, Marino, señor Herrera, tenemos ahí unas imágenes de... ¿cómo se llama, Anquiles? Tiene, reconocen a FEDOMBAL. Sí, le reconocen a FEDOMBAL. Para el reconocimiento que le hicieron en la actividad a Rafael Uribe, presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto. Exactamente. Sobre sus aportes en los últimos cinco años, específicamente, en el baloncesto dominicano, tanto en la categoría de selecciones nacionales como en categorías menores. Así que, muy interesante que recibió Uribe este premio de Presidentes 2019 para la zona de América, entregado por el expresidente de la FIBA, Horacio Muratone. Congreso. A eso me refería, que no era específicamente un lobismo, sino que era el Congreso de la FIBA Internacional. No, 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 eso no es un lobismo. Digo que se está haciendo lobismo. Ah, ok. Porque el español, como usted siempre le señala, es claro, se está haciendo lo mismo y hay este tipo de eventos que es un congreso. El Congreso de la FIBA, ahí se entregó. Hablamos con Rafael Uribe, vía telefónica, esto fue lo que dijo. Me siento privilegiado de este reconocimiento. Le doy la gracia a todas las asociaciones a nivel nacional, de las 32 asociaciones. También a la mesa que compone el baloncesto dominicano, entrenadores, jugadores, dirigentes y árbitros. Realmente, reconocernos como el presidente de mayor impacto federativo y como liderazgo en el continente americano, nos llena de mucho orgullo. Eso quiere decir que nosotros vamos por buen camino, aunque queda un camino por recorrer, pero este reconocimiento es al trabajo y al desarrollo institucional dentro y fuera de la Federación Dominicana de Baloncesto. Muchas gracias a la Federación Internacional. Yo entiendo que no se puede ser mezquino, que Uribe ha hecho un gran trabajo en la Federación Dominicana de Baloncesto en varias, en todas las categorías menores. Uribe ha puesto el país, específicamente en el mapa del baloncesto internacional. Estamos número 18 en el ranking mundial de la FIBA, la Federación Internacional, y clasificamos por segunda vez de manera consecutiva en la historia del país a unos mundiales, al mundial de baloncesto. La tercera participación, pero la segunda bajo mandato de Uribe, de manera consecutiva luego de la clasificación en España 2014. Enhorabuena y nada, todo va en pro para el país, porque los logros de él, de parte de la Federación, nos ponen a nosotros en ese ojo y si se está haciendo bien, si se lo reconocen allá, nosotros acá no podemos ser mezquinos y también hacer la salvedad de que las cosas sí han ido mejorando, han ido cambiando, falta mucho, no todo se hace en 5 años, no todo se hace en 10 años, no todo se hace en 20 años, pero si cada año que tú pasas por la institución, haces las cosas buenas, las cosas positivas, lo correcto, pues mira, yo creo que caminan. La selección está en China, la selección comienza ya el próximo domingo su compromiso de enfrentar el reto de este Mundial y no creo que debamos simplemente enfocarnos en la selección de mayores. Este premio, este reconocimiento a Rafael Uribe no es simplemente por la selección de mayores, sino también por lo que se ha hecho en las demás selecciones, sobre todo esa U17, ese juvenil que viene creciendo, que hay talento. Enhorabuena y nada, esperar que las cosas sigan caminando. No hay una nueva modalidad del baloncesto como es el 3x3, consiguiendo medalla panamericana ante equipos como Brasil, Estados Unidos, se consiguieron dos bronces, uno en femenino y otro en masculino. De eso habla muy bien el desarrollo del baloncesto en esa modalidad del 3x3. Hay que decir que para mí la gran virtud que ha tenido Rafael Uribe es que se ha clasificado dos veces a equipos al Mundial de Baloncesto, tanto en el 2014 como en el 2019, sin sus jugadores importantes. En la clasificación no ha estado envuelto ni Horford ni Court Towns. Estuvo en una etapa de este año, Ángel Luis Delgado, por en una de las seis etapas que se jugaron. Así que ha sido en base al desarrollo de los jugadores nacionales que tienen su tope y que uno lo va a ver en el Mundial, evidentemente porque es un equipo que no entendemos puede avanzar a segunda ronda, pero el hecho de esa clasificación en el área y por la calidad que hay es importante para Uribe. Así que enhorabuena el reconocimiento que hace la FIBA. ¿Viene el señor y viene Judo para acá de nuevo? Así es, el Dominican Pan American International, es una federación, yes, si hay un evento de Judo que es clasificatorio, una de las patas clasificatorias para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, hay de aquí en adelante, se han jugado ya, o mejor dicho, no se han jugado, se ha competido en cuatro eventos clasificatorios que dan punto para Tokio 2020, pero es una clasificación difícil, faltan después de este dos eventos importantes más, uno que dan puntos directos, como específicamente el torneo que se celebró hace una semana en Japón, que fue el campeonato mundial, daba puntos significativos, este igual. Todo eso es una acumulación, ahí tenemos en pantalla a Estefanía Soriano, que en los menos 48 kilogramos es candidata para avanzar a los Juegos Olímpicos de Tokio, está Wander Mateo, que específicamente está en Europa en base de entrenamiento, igual que en Medlinson de Lorbe, se me va el nombre de este otro jovencito también, la categoría de más 90. Robert Florentino. Robert Florentino, exactamente en categoría de más 90 kilogramos. Yo soy bueno en doble voz. En doble voz. Sí, yo soy bueno ahí. Yo también. Arranca usted con la primera y yo le hago la segunda. No, pues, jovencita, disculpe, los cortes ya están sacados, lo mandaron ya, ¿cómo le pusieron? ¿Cómo le pusieron? Pues, judo corte, Marino, te llegó. Entonces, vamos a escuchar que no trae judo corte. Hemos logrado mantener el evento, lo cual nos garantiza que la Federación Internacional de Judo para el próximo ciclo olímpico rumbo a Francia pudiera mantener este evento clasificatorio, no solamente para la República Dominicana, sino para los países de América. Nuestros atletas, que están rumbo a Tokio, es un espacio para que ellos puedan acumular puntos, lo cual, estos puntos van a culminar con los demás eventos en mayo, el último fin de semana de mayo del 2020, terminar clasificación ahí, nuestros atletas estarán conociendo cuáles de ellos, masculino y femenino, lograron su clasificación. Esto va a crecer cada día más, porque ya ven a Dominicana, donde ellos pueden venir a buscar cómo foguearse con atletas a nivel de nosotros. Ya el país de nosotros se convierte en una necesidad para otros países. Es un evento muy importante, porque es un evento que marca el despegue y seguir avanzando en estos logros. Es un evento que tiene un aval internacional, que lo debemos mantener, y en la medida que mantengamos ese aval internacional, pues se fortalece el judo y los judokas dominicanos. Las declaraciones ahí del presidente de la Federación Dominicana de Judo, Gilberto García, además del presidente del comité organizador, Timo Pimentel, de este evento que será importante para el país en su clasificación del judo, el judo que ha dado un giro muy grande en los últimos años, y consiguió por primera vez medallas de oro panamericanas, medallas de plata en Wander Mateo y en Estefanía Soriano. Bien, y vamos a seguir en el ámbito local de todas estas informaciones, porque también ayer se dieron a conocer los detalles de lo que es el Festival de Velocidad, que se estará celebrando este domingo en el Autódromo Petronán. Se llama el Festival de Velocidad Yokohama, el Gran Premio Suya. O sea, habrá motos, habrá autos, habrá un estornado. El festival es por la gran cantidad de, la diversidad de modalidades que se estará celebrando desde el sábado hasta el domingo. Vamos a escuchar a los directivos del Autódromo Petronán, que den parte de los detalles y luego ampliamos esas noticias. Tenemos lo que es el Gran Premio Yokohama, en su cuarta edición. Para esta ocasión quisimos hacer algo diferente. Tenemos lo que es Festival de Velocidad Yokohama y Gran Premio Suya. Primera vez que estaremos también compitiendo el sábado. Todo un espectáculo que se está preparando para todos ustedes, también el francés ya pero bien que estará tratando de girar el autódromo en dos gomas en un auto. Vamos a tener un peralte, una curva peraltada para la supermoto y vamos a tener dos saltos, al mejor estilo del motocross, para la categoría supermoto. El Gran Premio Yokohama, que siempre ha sido de los últimos cuatro años, de los cuartos años, de los que la fábrica está esperando este Gran Premio. Las novedades, Martín, que tengo para informar es que habrá una hora, la hora Yokohama, una hora de competencia, categoría ST, Turismo Nacional y también la Kia Cup. Ya Diego Campos hablaba de la supermoto que está tomando mucho auge acá. Señores, van a poner a saltar esos motores, van a poner a brincar esa gente. Dios nos saque con gloria las categorías de baja centrada. Es decir, habrá de todo y para todos. Y creo que es pertinente dar, sí, hombre, voy a ser modesto y voy a dar la primicia y aprovechar y dar las gracias porque han puesto en mí la responsabilidad de la narración de este evento. Y creo que en mi carrera profesional, narrando eventos de velocidad, este será uno de mis mayores retos. Porque, o sea, es como se llama, es este famoso festival que será sábado y domingo y será la primera vez que tendré la oportunidad de narrar en el Autódromo Petronal una carrera de circuito. Ya yo ahí he narrado Cartismo, he narrado Drift, he narrado Dragueo y para coronar mi carrera como narrador de eventos de velocidad me faltaba circuito, tanto motos como autos y será este domingo cuando tendremos la oportunidad con Papá Dios por delante de hacerlo. Realmente las cosas esperan que caminen bien en cuanto al clima porque ya al alejarse Dorian aleja las lluvias y bueno, tendremos un clima favorable para este tipo de competencias. Ahorita cae en agua cero porque este payelo... Sí, 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 eso ha pasado hasta los... Pero, o sea, cuando uno trata de... Esperemos que todo salga. Sí, pues el asunto es que como uno no se lleva de metrología sino que uno entra a Weather Channel o entra a las aplicaciones que por lo regular tienen un 95% de... ¿Metrología no? No, no, yo me llevo de donde van los gringos. Dígame. Si la doña te oye se va. Si doña Gloria lo escucha. Es que la doña del callo ya hace mucho que se puede ahí. Aquiles, pero yo estoy leyendo un tuit que me sorprende bastante. Si no es de Chime de Patio podemos tratar... No, 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 lo mío tú sabes que nunca es Chime de Patio. No, yo sé que no, pero... Nunca, nunca, nunca Chime de Patio. Acabo de leer un tuit. La primera persona que yo escuché con esto anoche fue el colega... Dios mío. Sí, es amigo suyo, sabemos que sí. Sí, hermano. Colegas y amigos suyos. Hermano mío. Bueno, ahora veo que lo pone Enriquito Rojas que hay un resumen, una fuente que el gerente general del conjunto de los nacionales de Washington, Mike Rizzo, dijo textualmente le daríamos 10 años y 180 millones de dólares a Juan Soto. Pero no creo que vaya a aceptar eso. ¿En serio? Yo creo que... ¿En serio? Yo creo que sí, que 10 años, 180 millones para Juan Soto. O sea, tú dirás, bueno, pero está garantizado. Aunque hay una fuente que dice que los nacionales no han hecho esa oferta. 18 millones por año, por temporada. Pero yo se lo quito de la mano. No, exacto. Yo, pero no es de que yo Martín Rodríguez. Ese yo Juan Soto. 10 años de su vida ya, 180, cuando se puede ganar María ahí. Es yo Juan Soto. Sabiendo del talento que tiene. No, papo. Es yo Juan... Pero bueno, de hecho, mira lo que hizo. Yo te digo, para Juan Soto, 18 por temporada, y que te esclavice 10 años con un equipo. No, un contrato, no. Dame esos mismos, 180, pero dámoslo en 7, dámoslo en 6. ¿Cómo está entendiendo? No me metas 10 años. Ahí difiero... ¿Cuánto tiene Juan Soto? 22 años. A los 32, ¿cuántos contratos puede él conseguir? ¿Qué pasa? Ahí difiero completamente del señor Aquiles. Sí, pero lo de estrellas es entre comillas, porque él no es un jugador establecido en el béisbol de grandes ligas. Es un fenómeno, es posible que sea un tipo fuera de serie, pero es posible, es posible que el año que venga, él se pueda lesionar, eso está dentro de sus posibilidades. No estamos hablando de 50 millones de dólares, ¿eh? No estamos hablando de los 25, con lo que se aseguró Gregory Polanco cuando confirmó con el conjunto de los piratas. Estamos hablando de 180 millones de dólares. El 85% de los jugadores en el béisbol de grandes ligas en su historia no han recibido un contrato de 100 millones de dólares. ¿Y el 85% de los jugadores de las grandes ligas tienen el talento de Juan Soto? No, eso es subjetivo, porque sí, no estamos hablando de un tipo que tiene 10 años en la liga, Alberto Pujols. Ah, porque después, ¿qué hacen? ¿Uno hace las proyecciones después, qué hacen? Solo deja que termine el comentario para hacerte una referencia. Alberto Pujols firmó por un contrato teniendo temporadas como las primeras 10, que nadie lo había hecho en el béisbol de grandes ligas, poniendo números respetados porque fue jugador más valioso, para su tercer año fue jugador, perdón, fue novato del año en su primer año, para su tercer año fue jugador más valioso, conectó más de 30 cuadrangulares, más de 100 carreras impulsadas y batió sobre 300 en sus primeros 10 años. Los cardenales de San Luis lo amarraron con un contrato de 100 millones de dólares amarrado. ¿Quién te dijo? Él se ganó esos 100 millones. ¿Y qué él hizo cuando firmó, cuando él fue agente libre? Si verdaderamente él tenía el talento de avanzar. Bueno, se fue con 240 millones de los angelinos de los ángeles de Anaheim. O sea, si a Juan Soto le están dando 180 millones por 10 años, no es que debe ponderarlo, es que se lo debe arrebatar a los nacionales de Washington. Arrancarle un brazo. Sobre todo porque el deporte no es estático. posiblemente con su talento o se lesione, posiblemente con su talento él no llegue a 20 jorrones el año que viene y va para 30 este año. El talento está ahí, yo sé que va a ser un súper, que es un súper jugador, pero estamos hablando, señor, de 180 millones de dólares. No estamos hablando de 50 ni de 60. Así que si alguien que esté escuchando esto por las redes conoce a Juan Soto de su familia o de su agente, díganle que sí, que se lo arrebate. Que dice Martín Rodríguez. Que dice Martín Rodríguez que sí, que se lo arrebate. Que rápido se lo lleve. ¿Usted está de acuerdo, Wilkin? ¿A Pacheco? Ah, Natalie Soto. Natalie, atención. Atención. No, no, no. Atención, Natalie Soto. Atención, Natalie Soto. Si los nacionales de Washington le ofrecen 180 millones de dólares a Juan Soto, aconsejelo, que se los rebate de la mano. Óyeme bien, ese sería el peor error que haría. La desesperación es parte del fracaso. Y ese es un jugador joven que puede trabajar en temporadas, lustros, cinco años, seis años, para conseguir y garantizar. Si el mismo Rizzo dice, él no lo cogería es porque sabe que eso es una ganga. Es una baratela lo que le están pagando a su talento. Simplemente usted se siente a negociar con las herramientas necesarias ahora mismo, como lo es el WART, que le está favoreciendo muchísimo. Esos contratos de Albert Pujols hace 16 años, 18 años atrás. Estas herramientas no existían. Y el pensamiento de antes era, déjame asegurarme. Esto no es cuestión de asegurar. Esto es cuestión de que a usted le paguen lo que vale. Y usted lo vale en base a qué? A proyección. No en base a lo que usted ha hecho. En base a proyección. Si Juan Soto, Dios no lo quiera, porque yo soy el libro de lesiones. Si Juan Soto, en cualquier momento se puede lesionar, como ha sucedido, simplemente son cosas del béisbol e igual. Y ya él está cobrando por lo que vale. Por lo que puede dar, no por lo que dio. Él no está cobrando por lo que vale. Entonces, Juan Soto, si usted tiene cabeza y su agente también, siéntense a negociar. Si quieren los 180, muy bien. Pero bájenle por lo menos cuatro años ese contrato. Y ya hay que, si me lo den. Si no, si no, siga para adelante, que usted va a conseguir un contrato más grande. Te voy a hacer una pregunta ahora. ¿Quién para ti es mejor jugador que él o Ronald Acuña Jr.? Dice Joey Botto, que me pasa mi amigo Wilkin de la Cruz, de los siete mejores contratos que han otorgado las grandes ligas. Eso me lo pasa a una persona que usted ya lo ha visto con nosotros en el ámbito legal y siempre está amante de los deportes. Joey Botto firmó en el 2014 una extensión de contrato de los rojos de Cincinnati por 225 millones de dólares hasta el 2023. Vaya cogiendo ahí. Robinson Cano hizo un contrato de un monto sustancioso de 10 años por 240 millones de dólares. Todas las características de esos contratos son completamente diferentes a las de Juan Soto. Albert Pujols. O sea, no sé por qué tú me estás mostrando eso, no tiene nada que ver. Ya el señor habló de los 240 millones de dólares del 2012 al 2021 de Albert Pujols. Nada que ver. Miguel Cabrera, 248 millones del 2016, un contrato, hasta el 23. Alex Rodríguez firmó por 252 millones de dólares. Los Rangers lo firmaron durante sus tres temporadas en Texas y desde el 2011 hasta, desde el 2000 y luego hasta terminar. Ese fue el primer contrato. Dos veces Alex Rodríguez consiguió el mejor contrato de las grandes ligas y Giancarlo Estanto que firmó 13 temporadas por 325 millones. Estamos hablando, para que el señor no diga que estamos ligando una cosa con otra, de una noticia que me hace llegar Wilkin de la Cruz acá, simplemente para que ustedes vean cómo andan los contratos después de que usted está establecido en las grandes ligas. Antes de... ¿A cuántos de estos jugadores le dieron ese contrato en su segundo año a Aquiles Ramírez? Ni se lo dieron a Alex, ni se lo dieron a Canó, ni se lo han dado a ninguno de sus jugadores que tú mencionaste. Yo te mencioné a Ronald Acuña Jr. que en estos momentos es mejor jugador que Juan Soto y firmó un contrato de un poco más de 100 millones de dólares asegurado con los bravos de Atlanta. Desesperado. Este año va a ser... Desesperado. La desesperación... Cerca de ocho años. La desesperación siempre es parte del fracaso. Simplemente... Mi amor, es que tú no me puedes decir a mí fracaso cuando tú tienes 100 millones de dólares. Cuando, mi querido Fausto, usted que es un hombre campesino como yo, ¿le puedo decir así? El que nunca ha visto una gallina cree... Que la tosia es huevo. ...es huevo. ¿Está entendiendo? No, vamos asegurarnos rápido. No. Esto es un asunto de cuánto yo valgo. Ya, eso es la pregunta que hay que traer. Él no vale 180 millones. ¿Cuánto yo valgo en el mercado? Pero él no es el que lo está diciendo. No lo vale. Pero oye, ¿quién es el que lo está diciendo? Pero oye, ¿quién es el que lo está diciendo? El gerente general de los nacionales de Washington que todavía no ha hecho oficial un contrato ¿Cuánto me está entendiendo? No, pero el que su objetivo no... ¿Tú me está entendiendo? No, lo vale. No es él. Eso es usted que le está desvalorizando al señor Juan Soto. No, tiene un inmenso talento y tiene una proyección de ganar 300 y de 400. Ahora bien, la pregunta es ¿cuánto valgo? ¿Cuánto él vale por temporada? Ya. Bueno, le está ganando salario mínimo. No, pero ¿cuánto él vale por temporada? No, es que también es subjetivo eso de tú decir cuánto vale por temporada porque por el número que él está poniendo el jugador de 15 millones de dólares o de 20 millones de dólares por los números que él está poniendo en su segundo año, en su segundo año. O sea, pero tenemos que analizar una cosa muy, 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 muy importante. ¿Pero qué es lo que está diciendo? Mira, es que mi hermano, es que yo no te estoy diciendo. Mira, yo te voy a dar 75 millones por 5 años o 60 millones por 8 años o 10 años. Yo te estoy hablando que son 180 millones de dólares por 10 años y el joven está empezando. O sea, él va a salir de ese contrato a menos de los 30 años. ¿Menos de los 30 años? Bueno, tiene... Tiene 21 años. 20 años. 21 años tiene. Bueno, 31. Para firmar cualquier otro contrato. Ahora, 31 años el prime del jugador puede firmar por 10 años más como lo hizo Pujols. Ahora, sí, y si él no es Pujols, y si es solamente espumoso este inicio de carrera como han tenido muchos otros, si en el 2022 el hombre se cae y batea 110. Antes de irnos, yo quiero los 6 números de la loto. No, es que yo no quiero... Yo quiero los 6 números de la loto. Bueno, yo creo que también tú me lo entregues que él vaya a batear 40 jonrones en los próximos 8 años. Es que lo que se paga es proyección. Usted paga por proyección. Usted paga por lo que vale. ¿Cuánto tú vales? ¿De acuerdo a qué? A las herramientas que se utilizan. Que ni la sabe usted, ni la sé yo. Tú serías un gran Scott Boras. No, no. Tú serías un gran superagente para conseguirle buen dinero. Yo lo que soy es un buen recoge bolita de chivo. Yo. 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 ¿Usted me entiende? Yo. Lo único que es cuando yo entiendo que el sentido común y la lógica se ponen y las cosas deben salir. O sea, al jugador no es lo que te ofrece. Es lo que vale. Espérame el teléfono de nuevo ahí. Seguro que si le hacen la oferta la van a tomar. Amén. Dios lo oiga. Porque es la mejor decisión que pueden ellos tomar. Ya tenemos 3 minutos. 180 millones de dólares. Tenemos 3 minutos. ¿Quién es el agente del muchacho? Tenemos 3 minutos afuera. ¿Quién es el agente del muchacho? ¿La qué? La gente del muchacho. No he leído declaraciones de... Tú pues estás seguro que es que... Hermano, esto es economía pura. Esto es oferta y demanda. Señor Wilkin, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Eh? Es una oferta. O sea, tú me estás entiendo. Perdón, pero perdón. A él no le han ofrecido lo primero. Si tú vas a negociarme de entrada con eso, es como cuando tú vas a la pulga con Platón. Eso, señores. Cuando yo voy a la pulga, perdón. Esas son unas declaraciones. Perdón, ¿usted va a la pulga, Fauto? Igual que yo. Yo voy a la pulga. Y cuando yo voy a la pulga, me dicen... Yo le pregunto, ¿cuánto valen esos jeans? 300 pesos. Ese es el precio de entrada para negociar. Pero yo sé que no va a pasar de 300, pero yo le ofrecí 50. A 100 y llega. A 50. Porque me dicen, loco, ¿qué pasa? Dame 2 y medio. Bro, vamos a hacer una cosa. Ese jean tiene una costurita mal puesta. Vamos a dejarlo en 175 y ya. Está bien. Pero mira, tengo otro. Llévate 2 por 200. Tú me estás entendiendo. Es un número de entrada para negociar. Y no lo dijo Juan Soto. No lo puso el gerente de Juan Soto. Lo está poniendo, según el tuit que lee mi compañero, y que lo leyó también, habló de eso. Américo Celado fue la primera persona. Américo Celado fue la primera persona que escuché. Que son personas que están retransmitiendo algo que hace un gerente general. ¿Cuál es el trabajo del gerente general, Fausto? Ver cuánto vale ese jugador y darle lo menos posible por el mejor talento disponible. Y si tú me estás hablando de 180 por 10 años de entrada, ¿tengo que valer tres veces esa vaina? Entonces, a mí no me paguen mucho ni me paguen poco. Simplemente lo que yo valgo en el mercado. En cuanto a las herramientas que sirven para medir a quién, a todo el mundo. Y ya, eso es mi posición, señor Fausto. ¿Se entiende? Ya, eso es todo. Yo lo acompaño. Yo me llevo mi gorra, mi lente. Ah, bueno. Me gusta esa comparación de la economía de la pulga con la de un equipo de grandes ligas y un talento como... Es que los disparatosos son los que hacemos. Juan Soto. Eso lo dijo usted. Sí, claro, claro. ¿Cómo es, Fausto? Es un poco de incentivo. Sí, está bien, dicho por ello. Claro. Pero, Juan Soto. No te lleve de mí, Juan. No te lleve de mí, que tú eres que sabrá. Ahora, si yo soy tú. ¡Uf! Cogo ese dinero. ¡Uf! Quiero... Sobre todo por tu edad. Tenemos como 10 minutos pasados. Sobre todo por tu edad. ¿Estás desempeñado por irse? Señores, el amigo aquí le quiere irse ya. Sí, ya te acuerdo. Usted dijo que era media hora y me está forzando a llevar la hora entera. No hay tiempo para más. Juan Soto, si me escucha y te lo ofrecen, porque todavía no hay una oferta oficial de los nacionales. Esas fueron declaraciones del gerente general de los nacionales de Washington. En una conversación, como yo hago con Fausto, yo le digo, Fausto, pero mira, si Alfredo viene a Deportes S&N, yo le digo que sí, que no hay problema. Entonces, tú vas a comparar una conversación de Alfredo con Juan Soto, un pelotero... Señores, esto vale, esto vale. Bye, bye. Esto vale.